Y es así Ay, mulata, tu cintura me arrebata Tu forma de caminar Con tu cumbado diferente Tiene revuelto el ambiente Tiene sabor y tiene sabrosura, mamá Una sanduga va a regalar Esa mulata está muy dura Ella a mí me tiene mal Complícate y métete en mi canal y en mi llama Complícate y métete en mi canal y en mi llama La chica caramelo con su revuelto La chica caramelo con su revuelto Tiene altera la locidad La chica caramelo con su revuelto Tiene altera la locidad La chica caramelo con su revuelto Tiene altera la locidad Allá le dicen bombón La chica caramelo Cuando ella camina Ella me rompe el suelo Yo no sé qué voy a hacer Cuando veo esa mulata Ella a mí me tiene mal Tiene conmigo una batata Complícate y métete en mi canal y en mi llama Complícate y métete en mi canal y en mi llama Te publicaré en las redes Te sacaré en las revistas Que tú eres estrella Que amada linda La chica caramelo con su revuelto Tiene altera la locidad Si hay un comentario por ahí Que tú eres estrella Que tú eres estrella la locidad La chica caramelo con su revuelto Tiene altera la locidad Niña que tú visite De donde saliste Que tú eres estrella la locidad Que tú eres estrella la locidad La chica caramelo con su revuelto Tiene altera la locidad Escúchame bien, mamá Escucha lo que te digo La mamá quiere jugar allá conmigo ¡Sobor Cuba! ¡Ay mamá! ¡Qué gracia, problemas y amor! ¿Cómo se pone la muchacha cuando la pongo en estos bajos? Ella es un poco, la chica caramelo De clase vinda, de clase vinda Ella se crema con su movimiento Ella se pone mal cuando me baila hasta el suelo Ella es un poco, la chica caramelo De clase vinda, de clase vinda Tú me necesito pa' aquí, me necesito pa' allá Con tu cintura me voy hasta la moneda Ella es un poco, la chica caramelo De clase vinda, de clase melón Ella quiere trombón, tiene cuerpo de chelo caramelo Pero si la toga te quema De clase vinda, de clase melón De clase vinda, de clase melón Ella es el canto de La Habana Por eso don puto la quiere su dama De clase vinda, de clase melón De clase vinda, de clase melón Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba La chica caramelo La chica caramelo La chica caramelo La chica caramelo